hola qué tal mis hermosas bienvenidas a otro blog espero que me hayan extrañado por este canal la verdad es que estado súper súper desaparecida en este canal pero bueno el día de hoy les voy a estar bloqueando lo que voy a hacer ya son un poquito tarde son como las 9 30 y algo en la mañana que me levanté les bloqueo un poquito pero como iba en el carro como que se movía todo el celular y no seguía para nada así que decidí volverlas a saludar bueno pues ya me levanté desde las 7 llevé a la niña a la escuela después de ahí fui por mi cuñada a su casa para ir al gym y bueno de ahí nos fuimos al gym hoy tuvimos entrenamiento hicimos más o menos como una hora pero pues ya salí ya llevé a mi esposa al trabajo y ahorita me encuentro aquí afuera de ross porque el día de ayer vine a comprar lo que fueron cositas para decorar lo que es mi sala y mi baño pero compré unas cortinas y la verdad le quedaron súper chiquitas así que aproveché que salí a dejar a mi esposo para venir a regresar a las cortinas y voy a estar bloqueando les un poquito en lo que es adentro de la tienda ross si es que me dejan y también les voy a estar bloqueando porque voy a ir después a home woods porque ando en buscando como viendo como unos cojines y también quiero un tapete que quiero un tapete peludo de peluche pero no lo encuentro así que vamos a estar bloqueando y ahora estoy aquí estacionada y bueno vamos a ver qué es lo que hay en la tienda de ross como pueden ver siempre vengo peleando con la lia miren las flores tan bonitas que están aquí están bonitas me gusta este ese me gusta pero no solamente está ese los que cambian de color vamos a donde están los tapetes porque solamente eso es lo que vengo a ver los tapetes a ver si ya pusieron algún tapete nuevo lo voy a dar por acá todas las cositas que hay aquí las cajitas estas son bien bonitas como vintage 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 oh mira esta para el baño esta para el baño esta bonita lo que cuesta 6 dolares no esta ni cara y luego esta otra esta esta mas chiquita 4 dolares esta me gusta para el baño para poner el baño para poner los pétalos mamá qué es este es el baño miren la franja si miren como para poner las brochas pero este es negro ¿quanto cuesta? dos en la franja y una franja y una franja cajita así cositas como para poner la ropa Estas también están bonitas French Market Estas me acuerdo que en México Las daban como con las Cuando compraras Unas cajas de tomate Y aquí las ven Y ya son gratis Vamos a ver los tapetes Les cuento Que El otro día vine Y estaba un tapete peludo bonito Pero No me lo lleve Y ahora que lo quiero Ya no está Así pasa cuando sucede Así que ya Nos vamos Les decía Que ya ni les había grabado ya Nos vamos Porque No Vamos a agarrar un carrito ¿Te quieres sentar? ¿Sí? A ver ven ¿Qué es? ¿Qué es? Miren Esa sale Está bien bonita Esa sale Mami gusta esta ¿Este? ¿Quieres? ¿Qué realidad? Sí ¿Cuánto cuesta? 60 ¿En esto? Vamos Hazlo que venimos Por favor Mira Voy a estar dando un tour Por Home goods La verdad es que yo Puedo pasar años Aquí en esa tienda Años Puedo pasar viendo cosas Y no me enfado Voy a ver Este Tapete Cuesta 29 Y no está No está tan mal Está padre Mira Está padre Solamente que No me gusta Como que se hace duro De los lados Como se para Lo único que no me gusta Pero de ahí en fuera Todo sale Esto es como todo Para niños Ahorita vamos a ir para allá Pero a lo que vine Los cojines Cojines Aquí están todos Los pillows Miren este está bien bonito Bien bien bonito Mami Este está en especial 18 dólares La verdad está bien padre Lo voy a poner aquí Por si me animo Miren aquí tengo Están todos los colores Con los que yo estoy poniendo Ando en busca De un Dorado Este está bien bonito Miren Es bordado Y trae Champú Pero la verdad No sé Estaba buscando Como unos Lisos Porque Ya puse Tengo alguno Que es como Con diseño Y no quiero que vaya Todo como Con diseño Este está padre Este dorado Deja ir a ver Cuánto cuesta 19 Lo único que sí Son un poquito cariños Estos dos Es estos Cojines Eso está padre también Son un poquito caritos Pero La verdad Valen la pena No se hacen feos Este está en 12 dólares Pero son nueve Pero son nueve Oh mira De este lado Tienen este Pero Yo decidí poner Como La decoración Como en colores Beige Y un toque Un poquito azul No quise así Estos son Estos son Estos son bien padres Estos son bien padres Todo está bien padre Pero pues estos Yo no los necesito Así más o menos Mira Así Puse más o menos El tono Como de este Y este azulito Así Aquí hay más Cojines Creo que están En clarence También 15 15 Como que pusieron En especial Todos los De Y miren Este está bonito Y este va perfecto Con el tono Que tengo ¿Sí ven? Está bien barato 8 dólares Yo creo que Me lo voy a llevar Todas las cositas Que hay para Just giving Para dejarlo Un todo Los adornos San Patricio ¿Cuánto es este? ¿No se lo metes? ¿No se lo metes? Oh ¿Está bonita esta? Tercer parada El Michael Voy a comprar Cristales Para hacer Su maquillaje Quiero hacer Una calavera Bien glamurosa Pero no sé Como sean Estos Los cristales Cuestan 4 dólares Cada paquete Y son Estos Que están ahí Voy a ver Si hay Otros De otro lado ¿Ven al día? Ven al día Ven al día Ven al día Ven al día Se me antoja hacerles un maquillaje así De esta forma Ven al día Voy a llevar uno de ese A ver que se me ocurre hacer A ver que se me ocurre hacer Ven al día Yo había visto como cristales De muchos Pero no Creo que acá están A ver ven al día Aquí está Bueno chicas Perdón por no haberles Vlogueado más En la tienda La verdad es que Como cuando voy sola Me da un poquito de miedo Andar vlogueando Y que la niña se me vaya No sé A correr para algún lugar Como ven Ya llegué A la casa Compré algunas cositas Ahorita se las enseño Y me vine Rapidísimo Porque Tenía que venir A hacer de comer Ahorita ya tengo La comida En la estufa Solamente me falta Que cocinarla Y bueno yo ya me preparé Un desayuno Para mi para día Porque somos Dos solamente Las que estamos aquí En la casa Les voy a mostrar Lo que me preparé Las que me siguen Por Instagram Saben O dirán Que como Casi siempre lo mismo Me encanta el pan tosado Con aguacate Y huevo estrellado Está bien cocinado Porque así me gusta Y obviamente Mi café Como ven aquí Y ahorita le voy a poner Un poquito de lo que es La crema Y obviamente No puede faltar La salsa Esta salsa Es mi favorita Cuando como Pan Con aguacate Y huevo Es la salsa Cholula Ya voy por mi niña En la escuela Así más o menos Se ve Donde yo vivo No se preocupen Aquí es como Lo de los apartamentos Todavía no salgo A lo que es la calle Pero solamente Les quería enseñar Más o menos Cómo se ve El lugar donde yo vivo Se ve de esta manera Ahí es donde Está la oficina Y pues Esos son los apartamentos Esta es la entrada Y bueno Las veo Allá Ya que llega A la escuela Hola chicas De nuevo Ya pasó Bastante tiempo Desde la última vez Que las vi Porque como les dije Me puse A decorar El baño Y les grabé Ese video Así que esperen Muy pronto Ese video Por mi canal principal Las invito A que se suscriban Si no están suscritas Y Si no están suscritas Les voy a dejar En la cajita Información El link Para que vayan A ver Mi otro canal Muchísimas gracias Por haberme visto Este día Por fin Me voy a meter A bañar La verdad es que Ya no soporto Ya no aguanto Me siento desesperada Porque desde la mañana Que me fui al gym Llegando No me pude bañar Porque anduve vuelta Y vuelta Y bueno Muchísimas gracias Por acompañarme Durante este día Caótico para mi Espero muy pronto Volver a grabarles Un vlog Ahorita Lía Ya está en la tina Del baño Y yo me voy a bañar Junto con ella Pero bueno chicas Desde aquí me despido Les mando Un besote Donde quiera Que se encuentren Muchísimas gracias Por verme el día De hoy Y las estaré viendo En el siguiente vlog Bye Bye